¿Os lo sabéis o no os lo sabéis? No Ustedes decís que os lo sabéis Pero la única manera de demostrar la realidad Que os lo sabéis Es escribirlo en un papel Esto es un método científico ¿Dios existe? Sí, demuéstramelo Me lo trae y me lo presenta ¿Os lo sabéis? Escribidlo ahí Ya está Pero si decís que os lo sabéis Y la escribís bien ahora Os lo sabéis bien ahora Mañana no sabemos si os lo sabéis bien No me mire Con estos ojos Me vuelvo loco Bien Ahora os lo sabéis Mañana haremos lo mismo Pero si se olvida es que no os lo sabéis Os lo había aprendido ahora Para el momento Pero cuando tú aprendes algo Lo aprendes Para siempre ¿O no? Tú aprendes una pizza Y ya sabes una pizza siempre No te olvides Llevas 10 años sin practicar Por lo mejor te hace falta recordar No te olvides No te olvides No te olvides